No hay manes... No hay billetes... ¡Ay! En primera... ¡Ay, ya! ¡Ya estamos! ¡Controla a Noemí, por favor! ¡Noemí, ya es por mí! ¡Hoy lo tenemos complicado! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Noemí, controla! ¿Qué queréis? ¡Estás trifásica! Tienes la muñeca muy suelta tú, ¿eh? ¡La muñeca muy suelta! ¡Estás trifásica, mola! Es un dedo. Pues el dedito. Paula Viceroi está aquí. ¡Paula, saludos, Raúl! ¡Ha venido Paula! ¡Ha venido Paula! ¡Díselo, díselo! ¡Oye, Eva! Hacemos la broma a Vicky. Y luego seguimos, venga, ¿vale? Y seguimos. ¡Dile ahora, ha venido Paula! En plan... ¿No? Ya, ya, está a tope ahora. Sí, sí. No he oído el timbre. Es que me veo, me imagino, en su mesa, un timbre. Así, no, grande. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, que lloro, tío! Míralos. ¡Ay, no, no! ¡Paula! ¡Oh, ha venido Paula! ¡Ha venido Paula! ¿A que sí, Noe? Noe, ¿a que vino Paula? ¡Paula Viceroi está en la puerta! ¡Ha venido Paula! ¡Qué ilusión! ¿Tú la has visto, Vicky? Mamen, ¿habéis visto a Paula? Eh... ¿Habéis visto a Paula? Es que no sé quién es Paula. Pues estaba abajo. ¿Cómo lo sabía? Ah, ¿y por qué no lo contáis? ¿Tú hubo los castings? No, es que mira, Hugo, no se acordaban. Ni Hugo, ni Lolo, ni Cape, ni Laura. Pero nosotros ya nos hemos acordado. Pero Iván sí que se ha acordado. ¿No es que es fantastic final? Buah, pero... Ah, ¿alimentación final? Paula Viceroi. Uy, yo es que no sé. ¿Y la he dictado el veredicto? Sí. Hostia, perdón. Le montaste una coreografía y todo. ¿Qué? Bailaba muy bien, Vicky. ¡Ay, qué bien! Pues no me acuerdo, perdóname, Paula. Ah, sí, ya, sí. A ver, en la pausa te enseñamos la foto. ¿Qué canción bailó? Era Paula, en plan, tenía el pelo castaño, tenía los ojos verdes y la piel súper... Ah, ya sé quién es. ¿Qué? ¿No? Cabrones. Pues pensaba que era una chica que me había acordado ahora. ¡Ay, ya sé quién es! ¡Ya va, ya va! ¡Ay, pobrecita! ¡Ey, no te jodas! ¡Eh, Paula, Paula! ¡Me he aguantado un poco más! Yo qué sé. ¡Quitarle el fin de atrás a una! ¡Ay, ay, ay! ¡Quitarle el fin de atrás a una! ¡Quítale el fin de atrás a una! ¡No, porque! ¡Quitarle el fin de atrás a una! ¡Por favor! ¡Ya me voy a dar agua y vengo, ¿vale? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Qué tal, qué tal! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Celebramos que ha venido Paula! ¡Hostia, esto! ¡Celebramos que ha venido Paula! ¡Ha venido Paula! ¡Sí! ¡Ha venido Paula! ¡Es súper bien! ¡Fajísima! ¡Es una maravilla! ¡Ya ha traído la merienda! ¡Sí! ¿No sabéis quién es Paula Viceroy? ¡Sí, sí, sí! ¿No sabéis quién es? ¡Sí, sí! ¡Ay! Estamos hablando de vosotros. Podéis... A ver, ¿pero a quién le toca? ¿A quién le toca de qué? ¿A él? ¿Y por qué no habéis puesto un... Eva, ¿podría ver tu canción? Claro. People help the people. Claro que sí. Porque no la he visto todavía. Sí, mira, la tienes en una página. ¡Eh! ¿Qué? Es que, gogo, colega, nos pones contra las cuerdas. Claro, es que... Ven aquí, deja de ser tan tonto. Es que no la he visto todavía. Pero está ahí. En plan, la tienes en la... Va. O sea... ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Qué pasa? ¡Bravo! 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 ¿Por qué? ¡Qué bien, ¿no? ¡Muy bien! Oye, muy bien. Nadie toca el timbre como tú. No, pero... ¿Lo tienes en el dedo todavía? Sí. Si volvemos a hacer este programa, hay que hacerlo el... Por favor. La megafonía por salas. Porque, claro, pringas a los que están trabajando. Por favor. Pero tienes un rollo. La descarga eléctrica. Ríos mole, ¿eh? He reído un montón. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no estáis trabajando? No sabíamos qué pasaba. Me parece precioso. Pensábamos que nos perdíamos algo importante. Paula, Paula, vicerois. Paula, vicerois. Paula ha traído la merienda. La merienda está abajo. La merienda tiene que ser rica. Paula, Paula. Esto se lo creyó. Se lo creyó Vicky. Se lo creyó. Flavio, entra, hombre. Que no te quesas ahí. Estamos respetando la distancia social. Yo me quito. Distancia social. Se lo creyó Vicky. Y dijo... ¡Ah, ya me acuerdo! ¡No! Pero había una chica que por la descripción me he acordado de ella. ¿La morena de ojos verdes? Sí. Había una chica que era así. ¿Cómo era su single? ¿Cómo era su canción? No puedo volar sin ti. No puedo volar. Sin ti no puedo volar. Sin ti no puedo volar. Sin ti no puedo volar. La coria ya. No, no. Ay, por favor. Bueno, va. Venga, que hay un paso de micro. Mamón. Mira, la fruta. Cámona, leche. ¿Qué día llevamos, eh? Vea, por lo del timbre.